A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 No sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y que vente si tiras. Si te lleves campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus amigas no sigas. Amor, tambor, tambor, que ya un tambor. Amor, tambor, tambor, que ya un tambor de tierra. Amor, tambor, porque ya un tambor. Amor, tambor, como hay que haber tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Amor, también en la boca. Amor, tambor, que ya un tambor. Amor, tambor, que ya un tambor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!